Soy Verónica García, una mujer que ha tenido que enfrentarse a la vida sólida. Aunque parezca fuerte, soy muy frágil. Trabajando como paramédico, me doy cuenta que todos somos demasiado frágiles. En cualquier momento podemos morir. Tengo dos hermosas hijas y me atarra pensar que algo malo les pueda suceder. Subtitulado por Jnkoil